Se la voy a dejar para quien? Para la pequeña Yoselin Hoy, en este día maravilloso, en esta noche maravillosa Hoy, a solamente unos días de que le demos cranky a este 2021 Si señor, se la voy a dejar para ti, juincito, los chicos láser de Amozón Niños del Olvido, chiquitos niños láser, ahora la niña del barrio Así es que, chona, ya te vi cabrona, ya te vi pinche chona Se hizo famosa la chona, irala, irala, irala A ver si no se para su nalgada, vamos a bailar Oye que sabor, 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 sabor Que comience la guitarrita Somineros.tv Región Sonidera Esto va para ti, mira Malditos inocentes Chuy, Chiso, H.E.G., Grincha, Parro, Sonrisón, Los Gringas El Cristian ¿A poco eres Cristian? Santiago Aguila Que sabor, 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 sabor Ella es La famosa chona Hasta para aquí de las saboncitas, huepa, huepa Organización Organización Carvala Miser Bato Miser Bato Ay, no más que rico Música Pasa para acá, chis Lo que suave se lo son Escucha esto Escucha esto, chona Se llaman los amigos en amor A G.S.P.B. Busca amargo Para los hermanos rojas De Ita Ya presentes con el gigante de los sonidos en México Para aquí, yo sé Iker Hay, no más Morritas Callejeras Mexican Sonidero C.B. El famoso Chuchito Hay, no más Morron Tionger Para el famoso Vago Fantasma Para la grandeza de ser pequeño Su amigo Chalecos Fui Y la famosa Luna Mía Ay Oye, Samara Sandineros Chicano Punto TV Ella es La famosa Chona Ah Vamos a tocar la guitarrita, niño Vamos a tocar la guitarrita, niño Allá está para la pequeña Yoncelín Para el famoso Chuchito Luis de Nopaluca Para los patos de la Roma Niña sin corazón Para Mari y Susi Para Calderón de San Carlitos Allá en Libres Cuebla Y la gente de Sobeneros Juntos Juntos Progeri Jeter Pícono Héctor Bachelín Monitas como Pacheco Con Chucho Y César Porque tu corazón nos corresponde Chile, limón y papaya Al Dani y Alana Al Dani y Alana le huele la Nadie nos acantalla Al Rocky también le huele Échale Rocky Son mi del asunto Échale Rocky Y escucha esto Escucha esto Rocky Allá está para el pequeño Christopher Para la bella Fabiola De parte del mejor Dio Escucha Malditos inocentes en Cristian Querida 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 La gente de Santiacito Santiacito acá atrás Ya llegó la bandota de Perón de Veracruz La región santidera TV El pandita Chendito Puguito Papi Siempre con la bomba Y esto es Grupo X Esto es La guitarrita Escucha Escucha la guitarra Escucha la guitarra Escucha la guitarra Para la organización LP Amosop Loco Gallo de Rugas Rugas César El Cara El Monca Y el César Sabor Ahí va Sabor 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 Para la Pequeña Yoseli